Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Quave Exilon. Y bueno, estamos acá en la pantalla de introducción de capítulos y vamos a comenzar un nuevo capítulo el día de hoy. En el episodio pasado pasamos dos niveles, el último de ellos bastante difícil, en la cual enfrentamos, vamos a decirlo así, un subjefe de nivel o varios subjefes de nivel. Que eran el jefe de nivel de todo el episodio, de todo el capítulo. Y bueno, dos nuevos enemigos extrañísimos, unas arañas allí. Y yo creo que este nuevo capítulo van a estar plagados de esos nuevos enemigos que van a ser como unas arañas o algo así. Y bueno, vamos a comenzar el nuevo capítulo de una vez, no, pero sin antes, por supuesto. La tacita de café, con su permiso. Café y videojuegos, la mejor combinación. Como siempre digo, vamos a comenzar, estamos aquí en la pantalla introductoria, vamos a meternos por el tercer episodio que se llama, ¿cómo se llama? This is the third episode, the netherworld, el más allá. Primal fear is a strange dimension. Dice que el principal miedo es la dimensión, es una extraña dimensión. Ok, entonces bueno, vean, ya está el portal, le estamos accediendo ya. Ok, a este episodio. Y bueno, vamos a meternos en el portal, en el portal dimensional de Quake, todo tecnológico. Estamos ejecutando, por supuesto, una versión de Quake, fantástica, con texturas de alta definición. Y bueno, vamos a comenzar de una vez el episodio de hoy, el mapa de hoy. Vamos a ver cómo se llama el primer mapa de este capítulo. Se llama Termination Central. Termination Central. Vamos a guardar acá, entonces, safe en Termination Central, aquí. Comenzamos el episodio con una escopeta sencilla, entonces. Tenemos dos runas, vamos por la tercera runa, entonces. Escopeta de doble cañón de una vez nos dan. Y bueno, por ahí hay algún enemigo esperándonos de una vez. Vamos a salir acá al ruedo. Vamos a presionar el ascensor. Y bueno, dos enemigos acá. Perfecto, enemigos sencillos, primero. Otro allá, vamos a eliminarlo. Este lanza un poco, unos cohetillos allí. Ok, Termination Central, entonces. Sería E3-M1, donde vamos ya, ya vamos bastante lejos. Y bueno, una armadura, perfecto. Armadura, 100 de armadura. Y bueno, a ver, esto está por acá muy oscuro. Vamos a avanzar por acá. Y eso que le subí un poquito el nivel de Gagma del juego en general. Para que se viera un poco más claro. Sin embargo, todavía el juego hay muchas partes oscuras. Porque es el mod tal cual lo hacen así. Vamos a ver qué es esto. Ah, creo que es para bajar. Y esto acá, ¿qué será? Parece un secretillo por aquí mismo, ¿eh? Parecía un secretillo. Parece... ¡Joder! No sabía que nos estaba disparando. Pero esto por acá parece un secretillo. No estoy seguro, pero... Parece un secretillo, de verdad. Y allá arriba también, ¿eh? Si pudiéramos subir de alguna forma. Creo que... Fíjense, allá hay algún ítem allá interesante. Como que si pudiésemos subir, ¿eh? A ver, vamos a investigar bien por acá. Parece que no me gusta gastar tanto las balas, las municiones, porque... Desde allá arriba, ¿qué hay? Creo que no hay más nada, ¿eh? Creo que no hay más nada desde arriba. Es que me parece muy extraño esa zona de allí, ¿eh? Es por donde salimos y ya, ¿eh? Bueno, nada. Nada, será de otra forma que accederemos a esa parte. Y bueno... Vamos a... Bueno, vamos a avanzar por acá, entonces. Creo que no hay más nada acá. Vamos a avanzar por acá con la escopeta de doble cañón. Y... Ok, tenemos dos sitios. Derecha e izquierda. Vamos a avanzar primero por este lado, a ver. ¿Qué vemos? Aquí está la... Ok. El perrito este nos sorprendió. Por ahí se escucha otro nuevo enemigo. A ver, ¿qué se escucha por allí? Ok, bueno. Tenemos esta arma también. Ok, ok. Un ítem de salud nos hace falta, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Hemos eliminado a varios enemigos allí. Creo que no hay más nada. Vamos a eliminar a ese otro enemigo de una vez, ¿eh? Perfecto, perfecto. Creo que no hay más nada acá. Bueno, vamos a seguir entonces por arriba, ¿eh? Por donde nos toca ir. Por acá. Perfecto. Muy bien, otro más. Estos enemigos así son más fáciles. Un perrillo allá. Un perrillo allá. Un perrillo allá. Creo que aquí no podemos avanzar. Sí, no. Presionamos esto. Creo que un ascensor. ¿Esto qué es? Es extraño esto, ¿eh? Ok, bueno. Vamos a seguir por acá entonces. Hay que dar la vuelta entonces. Se abrió esta zona entonces. Ok, se abrió esta zona. Otro interruptor más. Abrimos esto. Y ahora sí. Joder, qué cantidad de enemigos, ¿eh? Vamos allá. Perrillo. Otro perrillo más. Ok, explotamos todo eso. Muy bien, ¿eh? Y aquí hay varios ítems de salud. Joder, hay un enemigo. Ah, están arriba, ¿eh? Joder. Están arriba. Ok, ¿quién nos dispara? 50 de salud. Bueno, estamos bastante... A ver. Esta arma que es un poco más precisa. Vamos a agarrar estos ítems de salud. Muy bien. ¿Esto acá qué será? Secretillo. Puede ser. No. Ok, sigamos avanzando. Subimos entonces. Otro ítem de salud. Vamos a agarrarlo. Y esto acá... Es un agua... De tipo... Miren, otro... Por lo menos una armadura acá nos dejan. Ok. Ok. A ver, otro más. Ok, bueno. Vamos a avanzar por acá. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Ok, un quake. Vamos a agarrar... ¡Ay, ay! Vamos a agarrar el quake. Bien, bien, bien. Un quake, pero la verdad es que me hice quitar mucha vida, ¿eh? Cosa que no quería, pero bueno. Vamos a presionar este botón entonces, ya que tenemos el quake. ¿Qué se abrió? Este pasaje para acá. Vamos a aprovechar que tenemos el quake, ¿eh? Vamos a aprovechar que tenemos el quake todavía. Ok, ok. Ya se nos está acabando el quake. Y bueno, esta zona... Interesante, interesante. Muy bien, muy bien. ¿Qué había por este lado? Ok. Se abrió este camino. Se abrieron estos dos caminos iguales. Vamos a revisar un poco antes de irnos. Bueno, abajo no sé si había agua normal o que... O es agua que nos hace daño. No estoy seguro, pero vamos a avanzar normalmente. Y bueno, hay un ítem por acá. Vamos a avanzar aquí, subir acá. Otro enemigo de este lado. De este lado, ¿qué habrá? Y de aquel lado, a ver. Ok, la llave. La gold quie. Llave de salud aquí. Nos recuperamos con salud acá. Muy bien, muy bien. Vamos a subir entonces. Y bueno, vamos allá. Creo que... Miren, ahí hay un quake allí, ¿eh? Otro quake. ¿Cómo lo agarraremos ese quake? Ah, tiene que ser saliéndonos allá. Pero vamos a avanzar. Vamos a ver qué hay por este camino. Ah, es el mismo camino. No. Esto necesitamos... ¿Esta será la llave esta que necesitamos? Yo creo, ¿eh? ¿Y esto qué es por acá? ¿Era lo mismo el mismo camino? ¿Será? Creo que es el mismo camino. Es el mismo camino, sí. Es el mismo camino que este. Bueno, perfecto. Voy a agarrar el quake entonces antes de avanzar en esa área. Y voy a guardarlo acá, ¿eh? El primer safe stage de este episodio. Vamos allá. Uah, por acá. Vamos a agarrar el quake. Y ahora sí, nos vamos, ¿eh? ¿Por dónde salimos? Vamos a dar la vuelta. Uah. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar por la puerta. Aprovechando que tenemos el quake. Uno, dos. Y ahí está la salida, ¿eh? Muy bien, muy bien. Con el quake excelente, ¿eh? ¡Ho, ho, ho! Ok, a ver, a ver. Ya se me está acabando el quake. Bueno, bien, bien, bien. Un montón de enemigos acá, ¿eh? ¡Nice, nice, nice! A ver qué hay por acá. Algo se abrió, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay como un secretillo acá, ¿eh? A ver, ítem de salud. Que nos vienen excelentes. Ya voy a montarme acá para agarrarlos. ¡Uah! Ítem de salud. Perfecto. Pero algo se abrió allá y no sé cómo, ¿eh? Y bueno, creo que ya podemos salir del episodio, ¿eh? A ver. Muy bien, muy bien. A ver qué hay por aquí atrás. Ok, municiones. Perfecto. Pero hay un secretillo por allí, ¿eh? Me parece a mí. ¿Esto aquí qué será? ¿Aquí nos podemos montar? No. Pero hubo algo que se abrió por acá. No sé qué, ¿eh? No sé qué de verdad se abrió por acá. Como un secretillo o algo. Pero vamos a revisar un poco esta parte. Bueno, bueno. Creo que no hay más nada por acá. Ok, bueno. Nada, había un secretillo allí, pero no sé. Se veía extraño, ¿eh? Se veía extraño. Ese secretillo allí. Yo creo que fue por acá, de alguna forma. No sé. Bueno, vámonos de acá. Yo creo que era... Que se había cerrado la puerta, ¿eh? Y bueno, vamos a terminar el nivel. El primer nivel de este tercer capítulo. Y bueno, lo hemos completado. Nos faltó bastante secretos, la verdad. Pero bueno, se queda así. Vamos con el segundo de una vez. Con el segundo mapa de este capítulo. Y vamos a ver cómo se llama. The Bowls of Sin, ¿eh? The Bowls of Sin. Vamos a salvar. Entonces, salvamos. Vamos a agarrar... Bueno, bastantes ítems de salud acá. Creo que por acá no hay más nada. Por acá tampoco. Vamos a seguir adelante. Se ve excelente este nivel, ¿eh? Las paredes y todo. ¡Ay, joder! Bueno, de una vez con estos enemigos. A ver, no tenemos... ¡Guau, guau! No tenemos ningún ítem de estos que explotan, ¿eh? Nada, ¿eh? Vamos a tener que avanzar. A ver. No tenemos ninguno de estos ítems. Vamos a presionar esto a ver qué pasa. Y bueno, gastando estas balas, ¿eh? Ok, las llaves me las quitan. Me la hicieron desaparecer la llave, ¿eh? ¡Joder! Necesitamos la llave. ¡Ah! Ya tengo esa arma que necesitamos, pero... Vamos a ver si avanzamos por este lado. Tenemos esta otra arma. Nos la están dando de una vez. Pero no sé si podamos de una vez saltar para agarrar esta arma, ¿eh? No sé. No sé. Vamos a guardar acá. Vamos a ver si saltando agarramos esta arma por fin. Perfecto. ¡Guau! Ahora sí, están listos, enemigos. Están totalmente eliminados. Tenemos el arma que los derrota. Eliminamos el otro. Creo que había otro por allí. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos enemigos? Se metieron en sus cuevas. Ok. Ok, ok. No hay nada por acá. La llave. Necesitamos la llave de... De Silver Key, ¿eh? La llave de... De plata. Bueno, vamos a avanzar por este lado. Entonces, aquí esta parte. Esta parte me parece que va a estar un poquito peligrosa, ¿eh? Vamos a salvar acá, ¿eh? Parece que va a estar peligrosa. A ver qué va a aparecer acá. Y estas... Estos ítems, así, estas cruces blancas. Se ven extrañísimas. La puerta se abre por otro lado, ¿eh? Esto parece un ascensor. Bueno, vamos allá. Este nivel... Bueno, parece que va a estar lleno de sorpresas, ¿eh? Ok, ok. Otro enemigo de estos allá. Lo eliminamos de una vez. Ok, muy bien. Armadura. Excelente. Nos viene excelente. Vamos a presionar esto. A ver qué pasa. Se abrió esto, ¿eh? Se abrió esto. Estamos en la parte de arriba. A ver, tenemos que... Ah, es que el switch está abajo. Ya lo vi. El switch está abajo. Vamos a presionarlo entonces. Oh, yo sabía, ¿eh? Que iba a aparecer esos enemigos. Nos vamos a la parte de arriba para vencerlos desde arriba, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a lanzarle con su propia medicina acá. Creo que no que lleguen desde acá, ¿eh? Ah, me caí, me caí. Perfecto. Eliminamos a uno. Falta el otro del otro lado. A ver. No, son trece. Ok, ok, ok. Ya creo que están listos los trece. ¿No están listos los trece? A ver. Vamos a volver a presionar. A ver. Ok, no hay necesidad. Bueno, se abre esta puerta entonces. Estamos full de... Vamos a agarrar la munición. Estamos full entonces de salud. Vamos a salvar. Vamos salvando así, en estos niveles ya altos, ¿eh? Joder. Ah. A ver, a ver. Bueno, necesitamos salud. Necesitamos recuperarnos. Allá hay un ítem de salud. Vamos a agarrar este. Y seguimos. Seguimos por acá. Creo que había un ítem... Ajá, un enemigo de estos. Ítem de salud estaban acá, pero... Ok, ok. Otro ítem de salud, joder. Estos enemigos, estos butchers son bastante peligrosos, ¿eh? Ok, seguimos acá. Creo que queda otro por allí. Creo que está arriba. Miren, 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 miren esa imagen de... De ese Jesucristo allí, crucificado. A ver. A ver, ¿cómo eliminamos a aquel enemigo desde acá arriba? No le llegamos, ¿eh? Vamos a eliminarlo de acá. A ver. A ver, a ver, hay que eliminarlo. Creo que ya lo eliminamos, ¿eh? Perfecto, muy bien. Mire, miren, el Jesucristo allí, crucificado. Para darle un aire así de terror. Ok. ¿Qué es esto acá? ¡Uy, hay una trampa, eh! Una trampa, una trampilla, ¿eh? Vamos a agarrar aquí. ¿Qué es esto acá? ¿Y qué es esto? Este interruptor. A ver, ¿para qué es este interruptor? Ok, se abrió esto por acá. Un nuevo paso, ¿eh? Vamos a eliminar estos butchers así porque no tengo ganas de estar perdiendo tiempo con estos butchers. Se abrió esto por acá. Otro interruptor, ¿eh? Ahora, ¿para qué es este interruptor? A ver, ¿qué se abrió? Ok, se abrió el portal. Muy bien. Salimos a este lado. Allí está el butcher. Vamos a eliminarlo rápido. De una vez, ¿eh? Ven acá. Voy a estar perdiendo tiempo contigo. Ok, vamos allá. Seguimos a este lado. Y creo que recuerdo, creo que allí hay un secretillo, ¿eh? Eso sí lo recuerdo porque esta imagen se me vino a la mente. Se me quedó, ¿eh? Se me quedó en la mente. Vamos a salvar acá, justamente, donde está el Jesucristo crucificado. Allí, ¿eh? Vamos a salvar. Pero creo que hay un ítem allá. Hay un mostrillo de estos. Creo que podemos... Pero vamos a salvar allá. Vamos a saltar acá. Perfecto. Ahí está el secreto. ¿Qué tenemos acá? Hemos encontrado un secreto. ¿Y qué es esto? The Ring of Shadows, ¿eh? Ok. Hemos encontrado el anillo de las sombras, ¿eh? Vamos a ver qué hace este anillo de las sombras, entonces. No sé qué hace este anillo de las sombras. Vamos a ver. No sé qué hace. Pero yo voy a enfrentar este animalejo con el anillo de las sombras. A ver si somos invencibles o algo. Creo que no somos invencibles porque tenemos... Aunque se me está acabando, ¿eh? El anillo de las sombras. Creo que es que no nos ven, ¿eh? Eso es lo que pasa. El anillo de las sombras. Pero tenemos 48 de salud. La verdad, bastante. Vamos a ver si agarramos algún ítem de salud por allí. Dos ítems de salud acá. Acá, perfecto. Creo que había otro por acá, ¿no? Estoy seguro. Otro por acá había. Bueno, no importa. Nos vamos así. No tenemos... ¡Ay, joder! No tenemos casi armadura. Pero bueno, no importa. Vamos allá. Y bueno, aquí creo que van a aparecer más enemigos también. Seguramente. Pero vamos a guardar acá. Ok. Más enemigos. Ah, bueno. Enemigos de estos no... ¡Ay, ay, ay! Ya tenemos bajo control, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué es esto? Un secretillo, ¿eh? Un secretillo. A ver. ¿Cómo acceder a este secretillo? Mira, quedó uno vivo, ¿eh? A ver. Vamos a ir allá. Ok. Hemos conseguido un secreto. Excelente. Esta parte de arriba. Ítem de salud. Municiones de escopeta. Y más nada, ¿eh? Podemos bajar entonces. Ya nos podemos bajar. Esta parte. Volvemos a bajar en esta parte. Y se abrió esta puerta, ¿eh? Ok. Vamos a avanzar entonces. Salvamos. Seguimos avanzando. Debao los sin. Un butcher. Vamos a eliminar este butcher con escopetas. Porque no quiero gastar municiones, ¿eh? No quiero gastar municiones en este enemigo. Ok. La llave de plata, ¿eh? The silver key. The silver key. Creo que no hay más nada acá. No hay nada que hacer. Vamos a meternos por el portal, ¿eh? Y bueno. Ya tenemos the silver key para avanzar por esta puerta, ¿eh? Creo que no habíamos dejado ningún ítem por acá. Armadura ni nada. No. Bueno, hay unos ítems de salud allí. Abrimos la puerta. Ah, bueno. Enemigos de esto. Sencillos. Vamos a agarrar esto. Explotamos. ¿Qué más hay acá? ¡Uy! Esta zona creo que la recuerdo, ¿eh? Me llegan recuerdos vagos de esta zona, ¿eh? Creo que dentro de estas cosas, columnas, hay enemigos ahí metidos, ¿eh? A ver. Voy a ir con esto. Voy a ir con esto por si acaso, ¿eh? Eliminamos a uno. Perfecto. Necesitamos la llave de oro. The gold run key. La llave de runa de oro. A ver. Hay un... Ok. Aparecieron más enemigos de estos. Efectivamente. Estos eran los enemigos que iban a aparecer, ¿eh? Hay uno. Acá hay otro. Perfecto. Uy, me quité vida yo mismo, ¿eh? Creo que hay otro acá. Hay otro. El sheik. Bueno, vamos a agarrar las vidas. Perfecto. Municiones acá. Más municiones. No. Bueno, no hay más nada acá. Ok. 99 de salud. Creo que adentro de esto no había nada. Aquí creo que había un secreto. No. Dentro de estas columnas creo que no hay nada, ¿eh? Y vean, hay otro interruptor acá, amigos. Otro interruptor acá. ¿Será que lo presionamos? ¿Qué hay por acá? Sí, tenemos que presionarlo. No nos queda de otra, ¿eh? Seguramente se baja el piso o algo así. No recuerdo bien. Efectivamente, se baja el piso. Se baja el piso y hay... A ver. Más enemigos por allí. Vamos a lanzar allí unos de estos. Ah, hay un enemigo de esos. Menos mal que me quedé allí, ¿eh? Vamos a eliminarlo. Este enemigazo. Es más. Me voy a meter allí con él, ¿eh? Me voy a meter allí con él. Para agarrar... Para enfrentarlo directamente. Aunque no sé. No estoy seguro, pero... Uy, uy. Me di, me di. Eh... A ver. Voy a bajar con él, ¿eh? Me voy a bajar con él. Ven acá. Vamos a enfrentarlo. Ja, ja, ja. Uy, uy, uy. Perfecto. He eliminado totalmente. Uy, siempre nos dio, pero agarramos el ítem de salud y perfecto. Vamos a presionar esto entonces. Y agarramos una nueva arma, ¿eh? Doble barrel shotgun. Ya la teníamos. Perfecto. Abrimos esta zona. Entonces, ¿qué hay por acá? El portal. Salimos acá. Y creo que no hay más nada por acá. Creo que ahora tenemos la llave de oro para abrir esta puerta. ¿Dónde está la puerta? La puerta por este lado. Sí. Sí, por este lado. Para abrir la puerta con la llave de oro. Y creo que hemos... Ok. Camina a través de la puerta runa para terminar el nivel, amigos. Y bueno, hemos terminado el nivel bastante rápido. Bueno, rápido no. Era lo que... Es más o menos lo que se tarda. Más o menos lo que tardamos más o menos en cada uno de estos niveles. Entonces, amigos, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este nivel. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo episodio de Quay Epsilon. Hasta luego. Hasta luego.